Desarrollar un videojuego no es fácil, y más aún si hay poco tiempo de desarrollo o si es un juego indie. Gracias a esto tenemos como resultado videojuegos que para poder sacar el juego de la fecha estipulada, deben sacrificar muchas cosas para que tengan el juego listo para la fecha indicada. Todos los juegos pasan por esto, desde algún objeto hecho en bocetos, hasta cosas que están en el mismo código del juego pero que no fueron utilizadas al final. ¿Te has preguntado si Patapon 3 tiene este tipo de cosas? Pues quédate hasta el final porque encontrarás algo que te va a impactar. Patapon 3 tiene demasiado contenido no usado al final, pero es contenido que se puede sacar con hacks. Hoy te mostraré las tres canciones que actualmente se han sacado y que no fueron utilizadas en la versión final del juego. Dos de ellas son oficiales, entre comillas, si lo ponemos así, y la otra es una fusión entre Eiguazata y Hioro Hioro, así que disfrútalas, ahí te iré poniendo como se llama cada una. la otra es una fusión entre Fase dirigida. Si se muerda hace el control de Uro que por ahí el Season 6 Tampoco de Las TenAST6 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como pudiste darte cuenta, son muy buenas estas canciones, y la verdad, no sé por qué no las sacaron, pues ya ahí, aunque sea como algo desbloqueable o en la tienda de Oshippon, si estaban muy buenas las canciones. Y tengo entendido, gracias a un miembro del servidor de Discord, que hay más fusiones como la de HeyHiroHiro, entonces pues habrá que esperar para ver si alguien las saca. Y si tú estás interesado en ver qué otro tipo de contenido no se usó en el juego, aquí estará apareciendo un link para que veas el canal de Madwig, y ahí veas todo lo que de verdad no se usó, o sea, todo, todo, absolutamente todo. Es un video de como unos 30 minutos, no necesitas saber inglés para saber de qué va cada cosa, y pues es para que te des una idea de lo que pudo haber sido Patapono, de lo que pudo haber estado dentro. Entonces, pues espero que les haya gustado, denle like, comenten, y suscríbanse, perdonen por esta pantalla negro, es que la verdad no sé qué poner, tal vez haya puesto alguna imagen minchida acá en 4K, aunque ustedes lo han de ver en 720p, así que no me importa, ¿saben qué? Adiós, cuídense, vean el video de Matt, y pues los veo en el siguiente video. Chao.